En el video anterior habíamos dejado una pregunta, ¿cómo se llega a esa revolución? Entonces te estábamos explicando qué éramos antes. Hay que terminar de definir eso. A principios del siglo XIX, la corona española, de la cual nosotros conformamos parte, todos los pueblos hispanoamericanos, Guinea y Filipinas, éramos la potencia más grande del mundo. Primero, la potencia telurocrática, es decir, potencia en tierra, por espacio, y talasocrática, dominamos el océano pacífico, aunque en el Atlántico teníamos ya luchas con los ingleses. Bien, ¿quién rivalizaba con la corona española? La corona inglesa. Ese era nuestro conflicto. En 1804 ellos funden la Merced, que era un buque que había salido del Río de la Plata, con un importante tesoro que iba para España. En 1805, 21 de octubre, se produce la batalla de Trafalgar, entre la flota inglesa y la flota combinada de España y Francia. Esa batalla, si bien sobre todo los buques españoles pegaron muy duro a los ingleses, de hecho le cuesta la vida a su comandante, el almirante Nelson, el comandante inglés, que ya había perdido un brazo alguna vez peleando contra los españoles, que también había perdido contra los españoles en Nicaragua, bueno, acá pierde su vida. Ganan los ingleses, se convierten en la potencia dominante de los mares, a pesar de un esfuerzo muy heroico por parte de la flota española. Entonces, ¿qué ocurre ahí? A partir de ese momento, los ingleses insisten en su hostilidad, pero de forma zorapada. ¿Por qué? Porque está en peligro napoleónico. El problema de Inglaterra es que no podía conquistar los mercados que dominaba España. Y España tenía todo el mercado del continente americano, casi todo, menos las colonias inglesas, que ya a partir de ese momento eran los Estados Unidos, pero además no tenía los mercados asiáticos. Es decir, China y toda la parte más importante de Asia, comerciaban con Hispanoamérica. ¿Por qué? Éramos economías complementarias. Además, los chinos preferían comercializar con nosotros y no con los ingleses, a quienes les desconfiaban. Además, nuestra moneda, el Real de Ocho, que se acuñaba en San Luis de Potosí, aquí en el Alto Perú, y también en otro San Luis de Potosí, en México, era una moneda de plata, entonces era una moneda que tenía valor específico, y los chinos preferían esa moneda y no un papel que dijera Libra Estalina. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Inglaterra dice, bueno, de alguna manera tenemos que destruir a España, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a generar contrabando en las provincias de Ultramar, que eran, por ejemplo, en los virreinatos, y vamos a tener más contacto con comerciantes, los vamos a hacer contrabandistas y afines a nosotros. En 1806, por una acción de unos espías ingleses que había en Buenos Aires, ven la oportunidad de venir a robarse el tesoro de Buenos Aires, y se produce la primera invasión inglesa de Buenos Aires en 1806, bajo el mando del general William Carl Beresford. Invade Buenos Aires, la domina durante algunas semanas, los derrotamos bajo el mando del heroico general Santiago de Líñez, que luego ha convertido en virrey del Río de la Plata, pero los ingleses, ¿qué hacen? Nos dejan el veneno, nos dejan logias, nos dejan grupos afines, nos dejan numerosos espías, entre ellos Ana Perichón, que era la mujer de Thomas O'Gorman, un británico que trabajaba para los ingleses, e hizo que su esposa, esta francesa Ana Perichón, lo sedujera a Santiago de Liniers, que, bueno, no tardó en darse cuenta de que esta mujer trabajaba para el enemigo, y la despachó. En fin, 1808, ¿qué ocurre? Napoleón ocupa España, se produce el motín de Aranjuez, se sustituye al rey, se organizan juntas, y tenemos el levantamiento del alcalde de Móstoles, el 2 de mayo, ese gran levantamiento que se produce en Madrid contra las tropas de ocupación francesas, y a partir de ahí viene la idea de que había que generar juntas en España. Tiempo después, dos años después, empiezan a hacerse las juntas en América. Pero de eso les voy a hablar en el próximo video. En la próxima lección les voy a hablar de qué pasó con Liniers, con Álsaga, con el Virrey Cisneros, con la flota inglesa que había en Buenos Aires, y qué era la jabonería de Vietes. Queridos amigos, los invito a compartir, sobre todo a los que son estudiantes, con sus compañeros, los grupos de WhatsApp, pásanselo a todos sus amigos y hermanos, así, en la medida que se suscriban, los voy a poder ayudar a preparar esta materia y ver que puede ser mucho más entretenida. Pero en el próximo video vamos a hablar de toda la conspiración que se produjo en el Río de la Plata. Suscríbanse, compartanlo, y aquellos que nos puedan ayudar en Patreon, bueno, les estaremos muy agradecidos porque sostenemos este canal gracias al aporte de ustedes.